Buen día estudiantes, vamos a practicar la canción Love Me Good de los Beatles. Las personas que tienen flauta German saben que su Fa es así, con el dedo a mitad a la parte de atrás. Las personas que tienen flauta barroca tienen que poner el dedo así, ese es el Fa, con el dedo atrás a mitad. Son notas agudes. Voy a hacerlo como si fuera barroca porque mi flauta es barroca. Es la forma más acostumbrada que estoy. Saben que su Fa, si usted es German, es así. Sí, empiezo. La canción hace lo siguiente. 3 y Fa, mi, re, Sol, 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 Fa, Fa, Mi, 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 Re, Sol, 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 Fa, Mi, Re, Sol, 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 2 y Sol, 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 I, 2 y. ¿Ok? Esa es básicamente la intro. La voy a hacer nuevamente. ¿Ok? Voy a hacer ahora la parte del solo de armónica que hace John Lennon, pues la flauta. Esa es la parte que hace... Esa es la parte que hace... Ok. El primer Fa es sostenido y el segundo Fa es natural. Significa entonces que cuando hago... Si estoy en flauta German, por ejemplo, hago... La, La, Sol, Fa sostenido, Sol, Fa, Mi, Re. Eso no está grave. El Fa, el Mi, el Re, eso no está grave. Eso está por atrás completo. Sería... Las personas que tienen flauta German, digo, barroca en este caso, pues saben que su primer Fa es así y es grave. Tienen que tapar completo. Sería... La, La, Sol, Fa sostenido, Sol, Fa, Mi, Re. Vuelvo. La, La, Sol, Fa sostenido, Sol, Fa, Mi, Re. Nos queda solamente una parte. La parte que nos queda es la parte que hace... Sol, 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 Do, Si, Sol, 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 Re. Vuelvo a hacerlo y lo voy a tocar. Sería así. ¿Ok? Es más... Tengo que soplar más suave en el Re, para que suene. ¿Ok? Voy a hacerla desde el principio, la voy a ir tocando como si fuera flauta barroca, porque mi flauta es barroca. Sería... ¿Ok? Sigan practicando. Bye, bye. Sigan practicando. Sigan practicando. Sigan practicando. Sigan practicando. Sigan practicando. Sigan practicando. Sigan practicando.